Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Os puedo hacer unas preguntas? Sí, por el centro médico, la pediatra. Hola, estamos conversando por la pediatra. Bueno. Hola, buenos días. Bueno, estamos en directo en Los Garres, de nuevo, quinta protesta para exigir la continuidad de la pediatra durante los meses de verano. En esta ocasión, la gente ha decidido ir al mercado para dar visibilidad a esta reclamación. Buenos días, Marga. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido el venir hoy a este mercado? Bueno, pues venimos porque hemos decidido venir aquí, porque se supone que la gente va a colaborar más con esto de la pediatra y, bueno, esperamos que la gente colabore y que esto cambie, porque es una necesidad para el pueblo tener la pediatra todos los días y que la gente no se tenga que desplazar a Algezares con su hijo, porque casi todos son los abuelos los que se encargan de los nietos. Y entonces los abuelos no tienen coches, se tienen que desplazar en el autobús. Supone el gasto del autobús de cada viaje casi a cuatro euros por persona ida y vuelta. Y entonces estamos reclamando que tengamos pediatras todos los días, porque es un derecho que tenemos aquí. Y entonces, pues, esto es la protesta que tenemos. Y aquí hay una chica que seguramente le interesa. Hola, buenos días. Ah, la pediatra. Hombre, yo no tengo críos, pero cuando vienen mis sobrinas, que están empadronadas aquí, tiene carrera mi hermana con ellas, Algezares o... Sí, aquí se necesita pediatra todos los días. ¿Por qué somos menos que Algezares? Si hay un pueblo más grande que Algezares. Vamos, pienso yo. Pero esto... Esto pasa en el verano. Sí, pero me refiero. ¿Esto es un problema importante o es algo que...? No, no, no. Que no es nada importante. Es importante, porque ahora mismo tengo una clienta que es marroquí, que tiene un niño que nació con problemas en los bracicos y le están poniendo un tratamiento. Y el otro día no había enfermera aquí y la vi, dice, digo, ¿qué tienes que ir a la risaca? Y dice, no, no, tengo que ir al centro de salud. Ella no tiene coche ni tiene nada, y tiene que coger el autobús, irse al centro de salud de Algezares, que le pinchen al crío su tratamiento en los brazos. Entonces, aquí pediatra todos los días, porque no somos menos que Algezares. Gracias. Venga, muy amable. Bueno, pues... La gente le da cierta importancia a algo que otras personas, pues ya también se van acostumbrando. Marga, yo creo que la gente nos va acostumbrando poco a poco a los recortes, ¿no? Entonces, como no nos quitan todo de golpe, que lo quitan poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues entonces se va aguantando, aguantando, aguantando. Y el día que nos queremos dar cuenta, no hemos quedado sin nada ya, ¿no? Sí. Bueno, ¿tu nombre? Remedio. Remedio. Bueno, ¿no qué? Es que lo que... Bueno, pues entonces habla un poco menos que mucho y estamos ya contentos. Es que es importante porque lo que no se comunica no existe. Entonces, dime, ¿qué te hace estar aquí también hoy en el mercado, en los garres, con un cartel que pone los días no son suficientes, no tenemos por qué desplazarnos? Porque después de la primera protesta... Han puesto dos días, no sé si es los lunes y los... Bueno, dos días a la semana. Entonces, lo normal es que haya todos los días, no dos días a la semana, porque aquí hay niños y tienen que desplazarse. Y eso no está bien. Y la mayoría se quedan con las abuelas. Y las abuelas no tienen coche para ir a Gézare. Entonces, ahí está el problema. No somos de segunda. Yo creo que somos un pueblo de primera, no de segunda, para que no nos atiendan así. Vamos, pienso yo. Está claro. Sí que está claro. Y la gente de Gézare, ¿cómo la ves tú? Primero, ¿conocen este problema y luego se dan cuenta de la gravedad? No lo sé. Te lo puedo decir sinceramente, porque a mí personalmente no me afecta, porque yo el médico no lo tengo aquí. Pero yo vengo por apoyar. Yo no tengo hijos pequeños, yo tengo ya mis hijos, son mayores, porque yo cuando me vine aquí, ya estaba el problema ese, que había muy pocos pediatras y tenía que ir a Gézare. Yo como tenía coche, pues yo tenía el médico en Murcia, yo cogía mi coche, iba todos los días, cuando mis hijos se ponían enfermos, los llevaba a Murcia y después los traía a mi casa, los dejaba con la persona que me los cuidaba. Entonces eso está ya de tiempo, pero que no lo veo bien, que esté dos días a la semana solo. Muy bien, Amedio. Pues vamos a ver aquí lo que acaba pasando. Buenos días, Mercedes. Yo ya he comprado unos melocotones, tienen buena pinta, ¿sabes? Están bien de precio a unos 50. Ahora voy a comprar yo, pues entonces voy a comprar yo ahora. Él lo tiene guardado. Sí, está ahí guardado, sí. También guardaron melocotones a Cecilio ya, muy bien. No me quiero quedar sin melocotones, es que tienen muy buena pinta. Yo también quiero melocotones amarillos. Y en Murcia están bastante más costosos, están... Sobre todo si son de Cieza. Sí, en el botón de Cieza y de Archina. También calo y... Paraíco, paraíco. Es que es verano. Mercedes. Que nos acostumbramos a todo y nos van quitando los médicos poco a poco, poco a poco y... No, los médicos no nos lo van recortando todo y lo que nos puede venir encima todavía va a ser peor. No es que... Yo siempre he dicho que la sanidad no se vende. La sanidad se defiende. Mira, hubo... Hubo una época que pasó tanto en Madrid como... En la Comunidad de Madrid como en Cataluña. A mí me tocó en Cataluña, en Barcelona. Que pusieron el gobierno un euro por receta. Entonces tú ibas a comprar un ibuprofeno que valía 67 de céntimo o lo que sea y tienes que pagar un euro aparte. Y había gente que dejó de comprar medicamentos, personas mayores que tampoco tenían suficiente dinero, suficientes recursos y tiempo después el Tribunal Supremo de cada comunidad lo declaró ilegal. Pero claro, ya habían recaudado más de 40 millones de euros en Cataluña. El gobierno puso una página web para si tú habías guardado el ticket. Te devolvían el euro, pero el problema fue el daño que ya habían causado sobre la salud. Esa medida tan tremenda. Entonces, no tiene límite. Pero hay otra cosa, Cecilio. Ahora mismo que estás aquí en los garres, estás viendo, por ejemplo, que ahora mismo hay muchísima gente mayor que se quedan con los nietos, los padres trabajan, los niños están sin colegio y la mayoría de padres recurren o a la escuela de verano o recurren a los abuelos. Tú imagínate en este pueblo que tú se te cae un niño aquí en el jardín o se te pone el niño malo y los abuelos cogen, suben al centro de salud y los ve el médico. Tú imagínate que un niño se cae, un niño, yo que se le da 40 de fiebre, ¿qué tiene que hacer ese abuelo? Si no tiene coche, un agente mayor que no tenga coche, que no tenga... No ha ido un transporte tampoco en condiciones de poder... Y que no, que teniendo aquí un centro de salud como el que hay, no se tiene que desplazar a un kilómetro y medio, dos kilómetros, ¿qué hace? Coger el niño a un brazo y se lo llevan, piden ayuda a un vecino de la misma edad que ellos, llaman a los padres para que salgan del trabajo, pues no, no hay derecho a que te quiten el pediatra, sea verano, invierno o Navidad. El pediatra, la sanidad pública es un derecho que tenemos todos los españoles y los niños y las personas mayores por estos golpes de calor, con estas temperaturas que hacen ahora mismo, son los primeros por los que hay que luchar y defender. Porque nosotros cogemos un taxi, nos pasa algo, cogemos un taxi, nos vamos a la risaca y nos vamos donde sea. Pero un niño pequeño que se queda con los abuelos, por ejemplo, ¿qué hace? Una persona que se quede con 70 y tantos años que no pueda coger un coche o que no tenga coche. Se tenga que desplazar a dos kilómetros, pues no hay derecho. Pero la gente, pues estamos acostumbrados a que desde la ventana del bar o desde el sofá de su casa se piensan que todo se soluciona. ¿Nos quitan el pediatra? Pues bueno, pues no pasa nada. Pues sí, hasta septiembre son dos meses. No, señores, porque empezamos con que nos lo quitan dos días, bueno, y porque se ha luchado y viene dos días, pero es que nos lo quitaban todos los días julio y agosto. Entonces, pues desde el sofá de su casa o desde la ventana del bar no se lucha. Bueno, no, pero eso es porque, como dice el refrán, lo acordamos de Santa Bárbara cuando truena. A lo mejor tiene un problema en un momento de acá con tu nieto o tu nieta y entonces te das cuenta de que no me ha tocado. Médico aquí o llegas al centro de salud y entonces te dices no, es que no tenemos pediatra y entonces ya la tenemos montada. Porque a lo mejor ni lo saben que no hay pediatra. Porque es verdad que el médico tú vas cuando lo necesitas, no estás todo el día en el médico. Y a lo mejor esa gente o la mitad de la gente no sabe ni que le han quitado al pediatra. en julio y agosto. Tampoco se informan, tampoco hacen. Y entonces lo que tú dices es que se dan cuenta cuando llegan, si le cae el nieto o tienen que salir corriendo y se dan cuenta de que no hay médico. Y que la sanidad la pagamos todo el mundo. Por eso cotizamos la seguridad social para eso y es un derecho que nos pertenece y que debemos de tener. Y recorte, ninguno. Que recorte en otras cosas. ¿Por qué no recortan, por qué no cierran las salas de juego en verano? Y para siempre, ¿por qué no cierran otras cosas? Siempre recortamos en lo mismo, en la sanidad y en la educación. Pero ¿sabes para qué? Para tener gente calladita y gente que los puedan dominar. Porque siempre recortamos en lo mismo. Y la sanidad y la educación es primordial. Claro, una persona con poca salud, una persona dependiente es una persona que al final es esclava del sistema. Efectivamente, efectivamente. Si tú estudias poco, pues puedes rebatir poco las cosas. Y si tienes poca salud, pues tienes que estar en tu casa y no puedes salir a la calle a defender tus derechos. Y tienes que aceptar lo poco que tienes y dices, mira, no me quejo, no vaya a ser que lo poco que tengas... Todavía me lo quiten. Porque aquí lo tenemos, claro, tal y como van las cosas, esto es lo que quieren, lo que quieren conseguir es privatizar. Que la gente vea que la sanidad pública cada vez va con más recortes y tú digas, bueno, pues tenga más o tenga menos, me voy y me hago un seguro privado. O me voy a un médico privado. O me voy a un... Tengas para unas cosas o no tengas, aunque te lo tengas que quitar para comer. Y es lo que van a intentar hacer. De que la sanidad pública, pues cada vez vaya con más recortes, con más recortes y espérate que esto empiece ahora. Pero no puede venir encima... incluso aunque una persona pudiera tener un seguro privado, la red de asistencia sanitaria pública que hay no la tienen los centros privados. Es decir, es que no es que la gente esté reclamando que haya más centros de asistencia, sino que no quiten los que ya hay. Los que ya hay, está a un kilómetro de aquí. La ermita de Rosario no tiene ningún tipo de servicio. Nosotros sabemos, sabemos, pero porque ha sido así siempre que allí no tenemos centros de salud ni tenemos nada. Allí nos tenemos que venir la mitad de la gente pertenecemos aquí a los carres o la otra mitad nos tenemos que ir al barrio del Progreso. Eso está así, ¿por qué? Porque está así, porque allí en la ermita no hay otra cosa. Vivimos en terreno de nadie. Efectivamente, pertenecemos a tres pedanías y vivimos en terreno de nadie. Pero, coño, hablando mal hablado, si, por ejemplo, la gente de la ermita se tiene que venir aquí. Luego aquí resulta que también en julio y agosto te quitan los médicos. Yo tengo dos sobrinos, la ermita de Rosario, una con seis años y otra con ocho. Ellos vienen al centro de salud de los carres. Si ahora, si ahora se ponen malos, ¿qué hacemos con los críos? Sales corriendo a la risaca, sales corriendo, ¿dónde sales corriendo? Y ellos ahora mismo están con sus abuelos. ¿Qué hacen? Entonces, pues, tenemos que seguir y tenemos que... Sí, hola, buenas. Sí, 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 sí. Hola. A ver. Sí, además, yo es que no tengo la seguridad social, por eso no estoy al tanto. ¿Me entiendes? Es que sepa lo que voy a decir. Pues recorten. Recorten en sanidad. Resulta que había pediatras de todos los meses, pero en junio pusieron un cartel que julio y agosto iban a estar el consultorio sin pediatras. Y luego quitaron el cartel la última semana de junio ya porque ya le habían quitado la pediatra en la última semana de junio. Entonces, aquí lo que están reclamando familia y sobre todo madre y abuela es que los niños también enferman en verano, que no todo el mundo se va a la playa y se queda esto vacío y entonces la salud es un... la asistencia sanitaria es un servicio prescindible. Después de la primera protesta pues lograron que dos días a la semana la pediatra se quedara aquí porque es la de la de los carres la que se va a apretar servicio al jezares y que al menos haya asistencia dos días. Pero claro, reclaman que todos los días es que haya un servicio igual que cualquier otro día del año. Sí, sí, por supuesto estoy de acuerdo. Es que es necesario basta de recortes. Es necesario que todos los ciudadanos tengan un servicio sanitario público porque todos enferman y además no todos disponen de los medios suficientes para desplazarse a la ciudad para ser atendidos allí además de la necesidad del tiempo necesario los medios y toda esta serie de asuntos que dificultan el tener una sanidad pública gratuita y satisfactoria para todos los ciudadanos. Sobre todo los de las pedanías que están un poquito más olvidados. Incluso cuando la asistencia no es tan inmediata como se podría al final también puede eso repercutir en un encarecimiento del tratamiento de la persona porque si no se le diagnostica a tiempo quiero decir que al final los recortes logran también un gasto extra que se podría haber ahorrado en el caso de tener el médico de asistencia sanitaria cercana. Sí, indudablemente si se llega tarde todo esto hace encarecer porque por ejemplo si es una cosa que se puede subsanar con una simple asistencia a domicilio si se alarga igual supone una intervención quirúrgica luego todo esto supone gastos de quirófano gastos de especialistas y el tiempo de permanencia hospitalaria todo esto lo dificulta y lo hace además más sufrimiento de las familias más sufrimiento de las víctimas o sea de las personas enfermas y esto pues todo lo que hace es empeorar del impacto social y familiar nunca se suele hablar en estos casos son los que lo sufren porque lo sufren en silencio ¿tu nombre? Pepe López bueno Pepe pues muchas muchas gracias y buena jornada de mercado yo ya me he llevado unos melocotones venga aquí tenemos aquí tenemos ¿dónde lo pueden ver lo que está grabando? vale bueno lo que estamos grabando estamos en directo estamos en directo mira lo puede ver lo puede ver aquí ¿cuál es un apoyo a la abuela? ¿cuál es un apoyo? sí guarda los melocotones guarda los melocotones pero ahí va bastante más fruta que tiene muy buena pinta bastante más fruta que tiene muy buena pinta bueno te puedo hacer una pregunta no es que se requiere gente con vergüenza es que se requiere gente con vergüenza porque entrevistar a los sinvergüenza no ¿cómo ves que nos quedemos sin pediatra? ¿por qué? no es que ni que sea por ahí ¿por qué te da vergüenza? espérate que por ahí viene la abuela pero ves tenemos un pueblo con gente con vergüenza eso es bueno imagínate que el pueblo fuera todo gente sin vergüenza ¿no? o sea yo me alegra no hablan pero me alegra que la gente que quede algo ¿sabes? y que trate de protegerla aunque es aunque es importante la señora también está cuidando de sus nietos a ver voy a poner por aquí dile a la cámara lo que tú que te tengas que desplazar a César ahora tenemos que desplazar es que realmente yo lo que parece mi hija con las niñas ¿sabes? pero vamos que no haya pediatra aquí ni haya de nada es muy triste te vuelvo que es triste de antemano pero triste de verdad porque es que hay muy malos servicios muy malos y eso es una pena vamos vamos tampoco hay enfermería tampoco hay pediátrica no hay la han retirado durante los meses de verano de verano vaya pues estupendo porque los niños aquí no se ponen enfermos en verano ni hay que ponerle ninguna inyección ni hay que hacer nada con ellos horrible este pueblo es horrible te lo digo de antemano aquí los servicios son malísimos pero de todas las clases de todas las clases vamos es que yo no lo había visto no lo sabía porque no me había enterado como no he ido todavía así con la niña que fue mi hija la que fue la última claro porque también puede pasar eso que la gente tiene la sensación que hay pediatra todos los días porque lo hay todo el año y entonces como no te lo advierten te enteraría en todo caso el día que va el día que se pone la niña mala y tengo que coger cita y me digan no tiene usted que ir a las cifras en el mes de agosto o en el mes de verano yo pienso que es una injusticia muy grande y que eso no es justo que eso no está bien en absoluto en absoluto como que no se lo tendría que decir a mi hija porque es la que realmente lleva muchas veces yo llevo la niña también cuando ella no puede pero la que más la lleva es mi hija porque claro pues lo normal que tu madre con la madre va más tranquila pues esto ha pasado en varias pedanías ya lleva pasando varios años algunas como esta de los garres y a día de hoy no sé si es incluso exclusivamente esta están luchando han logrado que dos días a la semana al menos haya pero hay otros sitios en los que como no luchan pues han quedado sin pediatra es que vamos es que no tiene ahora mismo se pone mi nieta mala yo estoy en casa con las niñas yo no tengo coche como llevo yo a las niñas a pediatría como las llevo yo a Algezares tengo que pedir favor a todo el mundo para que me lleven lo veo fatal fatal totalmente fatal increíble es increíble lo que está pasando es increíble totalmente increíble es una injusticia pues bueno ¿qué vamos a hacer? hay que luchar como tú dices hay que luchar hay que por lo menos no se entiende se lo diré a mi hija yo para que lo sepa si hay que hacer algo que lo hagan que se junte todas las madres y que lo hagan porque eso es una injusticia y te digo que hay que ayudar ahora mismo si mi nieta se pone enferma y tengo que llevar las Algezares en que las llevo en bicicleta en el autobús a una criatura enferma eso es terrible ¿tu nombre? Mari Carmen Mari Carmen pues ya has comprobado que al menos quien no lucha ya pierde y quien lucha y quien lucha en el peor de los casos te quedas como estás en el peor pero generalmente se logra se logra y aquí ya por lo menos dos días de pediatra pero claro eso de tener que marcarte en un calendario que hay días que hay para poder estar tranquilo y para poder saber cuando puedes llevar a tu nieto o a las niñas al médico pues hombre es que es de lo que no hay no pero es que ya te digo que aquí de antemano es que cuesta todo de antemano eso fue muy inestable pero sobre todo para los niños eso vamos porque yo luego como yo digo porque siempre puedo ir aunque sea en el autobús pero coger a las niñas para poder llevarlas a un médico si no tienes ni siquiera un coche ni tienes donde llevarlas a ver que como te las apañas es terrible a mi Mari Carmen yo igual porque vengo un poquito de la afuera últimamente ya no están afuera pero que el consejero sea de aquí es que a mí o sea que el consejero de sanidad sea un vecino sea un vecino de aquí ¿sabes? porque si dijera no es que es de una pedanía de Caravaca y bueno comprendo que igual pues oye le pilla lejos y no sabe lo que está pasando en la pedanía de Murcia pero que es que es de aquí es vecino sabe que está recortándole a sus vecinos a sus a sus críos a sus crías de su es que a mí eso es que no te entra en la cabeza ni a nadie pero es que ya te das cuenta lo que tenemos en Murcia ya sabes lo que tenemos en Murcia así funciona todo bueno pues a seguir luchando que tenga buen día de mercado si tienes alguna recomendación que compre algo me lo dices que aproveche ahora que estoy aquí claro hay que aprovechar la sabiduría popular y la gente que sabe cosas que están bastante ricas bueno hola oye una pregunta no 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 digo que tu vídeo en Instagram sobre todo en TikTok también tiene sus relaciones pero en Instagram está teniendo muchos comentarios comentarios algunos muy peculiares algunas personas que muestran apoyo por supuesto otras le decían que si no tienen coche que para qué la gente quiere tener o sea para qué la gente tiene hijos otros decían que si tú no tienes hijos ahora que para qué estás protestando para qué estás reclamando parece que si no se reclama malo que la gente se conforma y si se reclama peor y luego hay muchos mensajes de apoyo y de ánimo por por la valentía también que destacan algunas personas de reclamar lo que es la pediatra que hay durante todo el año entonces yo te transmito un poco todo lo que está habiendo hombre yo pienso que siempre la gente que dice que reclama es algo malo es porque realmente todo lo ha tenido en esta vida porque pienso que ha nacido ya con una suerte de seguramente tener unos padres económicamente muy bien que no han tenido que luchar nada por ellos mismos o sea porque si no yo pienso que no dirían nada de eso porque yo aunque no tenga añitos también no sé soy estudiante no sé si me quitan las becas también reclamo me da igual es que me da igual por lo mío y por lo de los demás y por lo que he dicho porque en un futuro las cosas pueden cambiar mucho y lo que hagamos ahora puede influir mucho en lo que vaya a pasar en un futuro y bueno y que no hay que hacerle tanto tanto caso a la gente si no muchas cosas no las tendríamos como la ley del mar menor aquí en Murcia entonces pues aquí que estamos ahora en un puesto de fruta todo esto primero tienes que tienes que preparar la tierra luego sembrar luego ir regando y esperar y esperar un tiempo hasta que el árbol echa su fruta entonces para tener aquí estas peras ha habido que esperar mucho tiempo entonces ahora mismo si se está sembrando miseria en la sanidad pública el fruto que va a dar esa pera de dentro de unos años es que no va a haber fruta no va a haber sanidad ahora yo le respondería a esa gente al principio no teníamos directamente pediatra había que desplazarse entonces si no sirve de nada porque hemos conseguido que venga ya dos días y si seguimos dos semanas más podremos conseguir que venga todas las semanas reclamando se consiguen las cosas saliendo a la calle se consiguen las cosas no quedándose en su casa desde las redes sociales nada más que hablando y opinando de la gente y ya para el año que viene porque esto de los recortes continúa el año que viene ya se tendrán que pensar si los agarres tienen que ser el punto a recortar o recortan por dos sitios porque claro aquí el que no se moja no sí, sí pero hay también un refrán que está relacionado con la agricultura y demás de que el que no se mueve no logra las cosas no logra su fruto y aquí pues si continúan los recortes y resulta que el año que viene dicen no a los agarres no que esta gente ya se nos echan a la calle de un momento para otro si irán a otro sitio irán a otro sitio y si en el otro sitio pues no hacen nada pues ahí se quedarán sin pediatra bueno pues Salis que has tenido ahí tu repercusión y ha abierto debate en Instagram y en TikTok y vamos con bastantes comentarios y bastante me gusta en relación a las visualizaciones y con mucha gente también que está harta de ver cómo se va quitando poco a poco poco a poco servicios de asistencia sanitaria pública así que estás en las calles y en las redes está en todos los sitios Salis muy bien aquí seguiremos muy bien gracias Salis bueno pues aquí estamos con este en plena no sé si ya ola de calor pero porque Murcia es siempre un calor tremendo pero aún así importante la lucha aquí tenemos también oye Carlos que está nuevamente aquí más para abajo no venga vamos vamos a dar un paseo vamos a dar un paseo han quitado la pediatra todos los días y al final como la gente ha salido a la calle a protestar aquí hay pediatra dos días en otras pedanías lo han quitado y como la gente no ha salido pues quedamos poco ya quedamos poco que es lo que tienen ahora estos de aquí de Murcia que a la noche decían en la tele tú que quieras tú que quieras diga lo que quieras esto es lo que hace falta los médicos para nosotros no le falta más nada si lo quitan todos aquí han quitado ahora se van de vacaciones y cuando terminen las vacaciones se van a otro sitio los platicantes y los médicos y todo bueno pues ahí queda dicho ahí queda dicho es que lo dice no yo el Dani dice yo voy a trabajar las vacaciones y cuando venga de las vacaciones me voy a San Andrés digo anda leche entonces aquí que se puede pues mira la que vino a sacarme nueva la sangre mira en los dos me rompió la vena pero a ver a ver que nos queda que nos queda yo voy a cuidar concha adiós paciencia y fuerza porque subí estas cuestas tremendas con el andador tela que arriba pero bien arriba la sombra y ochenta y pico de años que tiene la mujer por lo menos ochenta y seis pero pero fíjate que una pendiente impresionante hasta hace poco estaba yendo a hacer gimnasio y todo empezó la pandemia y ya dejó de ir pero hasta la pandemia estaba yendo y todo a hacer gimnasio a mí una de las frases que se están diciendo hoy aquí es qué vamos a hacer y yo creo que también estáis respondiendo con estas concentraciones este día aquí en el mercado estoy respondiendo con lo que se puede hacer que es no quedarse callado lo mejor es quedarte callado porque si te quedas callado es que atorga a lo que ellos hacen a lo que ellos dicen porque no hay pediatra si, puede decir lo que quiera estamos en directo queremos que haya un pediatra aquí en los garres y un y ahí arriba que está un solaje ahí arriba que tiene que tiene hierba que hay rata y culebra y todo pero no se oye que ponga ahí un ambulatorio porque aquel es pequeño aquel que de allí es pequeño guapá oh me conoce o no me conoce esta se presentó para alcaldesa pero tan que te has puesto amiga bueno cuéntame lo del ambulatorio mira el ambulatorio de allí arriba espérate que no me has dado la vuelta mira 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 pues el ambulatorio dijeron los peberos dijeron delante de mí que vinieron aquí al MITI que si no conseguían lo que querían hacer un ambulatorio eh se dejaban el cargo a ver si es verdad a ver si hacen un ambulatorio y si no que se dejen el cargo ¿comprende? está bien lo que digo abro como un libro abierto guapo que yo yo tengo 75 años y me retiré con 40 años cotizado y 65 años y 40 años cotizado he trabajado o no he trabajado y no quiero que a mis nietos y les va a hacer lo que le está pasando a muchos hijos yo quiero que trabajen que estudien y que vivan bien y esta señora y esta señora la quiero un montón ya que yo también pero hombre que tienen que poner un ambulatorio ahí con su pediatra y si no lo consigue pues que dejen el cargo sea bebé o sea socialista o sea a mí me gusta me gustan todos los políticos pero que sean buenos y honrados es que tenemos ahora Sánchez por desgracia no es honrado porque el otro día habló anoche con el Frijó y no dejaba ni hablar no tiene educación ese hombre tiene que dejar hablar a la gente porque cada uno tiene una opinión o no es así si ahí también te digo yo un comentario si resulta que Frijó estaba dando datos falsos y los moderadores no estaban advirtiendo de que alguno no de eso no es que es falso es Sánchez que dijo que dijo que dijo que la pandemia esa fue en marzo y fue en septiembre había un médico chino que hicieron un virus y se escapó el virus y los pilló a muchos yo no he pasado el virus ¿sabes? estoy vacunada pero que no saquen otra vacuna que yo no me la pongo ni para la gripe ni para nada porque yo tengo una garganta muy buena y te canto y te bailo bueno pues lo importante es que tenga salud y que luego también haya posibilidades para que otras personas que se puedan prevenir enfermedades pero yo la gripe nunca me refrio yo canto mira con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley estoy curio de la garganta ¿tú tienes una voz? ¿tu nombre cuál es? ¿mi número? tu nombre ah, Lola Lola tiene una voz tremenda escucha, escucha ¿dónde vas tan bonita Lola, Lolita la piconera cada vez que va andando va derramando la vida entera no, no, oye aquí estamos espera, espera la amargura déjame vijo hablar la amargura de un querer que la boca me ha dejado la amargura del ayer en que vive Andalucía y la pena que se mueran lo que vale la alegría que canta Lola Lola, Lolita la piconera ole una cosa a ver si haces una canción para que venga la pediatra y la publicamos y te la cantas haces tú compones una letra y todo yo me he sacado una canción de cumpleaños feliz hoy es el día de tu cumpleaños y te quiero felicitar para que veas que te quiero hoy no te puedo olvidar esa es mía de mi cabeza pues que tengo 75 años y estás perfecta pero estoy perfecta de aquí y de todo pues vamos a ver si hay asistencia sanitaria para cuando uno no esté perfecto le cuide perfecto hasta luego no, no estamos en directo estamos en directo aquí cada quien puede decir lo que quiera mira estamos en directo aquí toma mira aquí te dejo los datos aquí estamos en directo mostramos la vida en directo mira para que cada quien diga lo que considera ahí tienes si vale venga bueno aquí seguimos en el mercado de los garras si 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 que lo vea aquí esto como estamos en directo no se corta no se hace nada aquí transmitimos pues oye si hay penas penas sea alegría alegría y luego además hola estamos solicitando un pediatra todos los días en los garras no vivo aquí pero lo veo muy bien decía la mujer que no vive aquí pero que ve bien que se esté reclamando el servicio de pediatría pero no ve una de las cosas que por eso es importante estar con la gente es que la injusticia tiene lugar fina al mismo tiempo que la gente hacemos bien a vida cotidiana es decir no podemos estar luchando permanentemente por todo porque tenemos que venir al mercado a comprar tenemos que cocinar hay que cuidar a los hijos las hijas las nietas las nietas hay que socializar con los vecinos hay que trabajar entonces claro compatibilizarlo todo es muy complicado entonces saben que la gente no tenemos toda la atención que se requeriría para poder estar luchando y se aprovechan de esas situaciones aquí pues mira hoy estamos viendo en el mercado que la gente aprovecha la hora de menos calor para hacer sus compras y para también mostrar cierta alegría venga vamos a ver si más gente aquí vemos otro puesto esas son más grandes esas no son de aquí bueno ¿cómo va el día este paseo por el mercado reclamando pediatra? muy bien muy bien va muy bien perfecto que la gente se entere porque hay mucha gente que no lo sabía y así la gente se va enterando de lo que está pasando aquí en el pueblo que es bueno que es bueno que lo sepan porque luego los niños se ponen malos van allí y ¿dónde está el médico? en la jezara entonces tienes que ir corriendo y más si en la abuela ¿cómo coge el autobús? y el crío está con fiebre no puede ser eso está muy bien yo lo que estoy viendo yo lo que estoy viendo es eso que hay personas que desconocían que sí, sí y aparte que vienen la gente también de San José y todo eso vienen aquí al médico entonces pues hay mucha gente que ni se ha enterado y es bueno así porque se van enterando pero fíjate que en Murcia una de las cosas que pasa en la hospedanía y que hay gente que lo ve curioso que cuando fallece una persona hay un coche que va anunciando que se ha fallecido una persona ¿no? sí eso es lo normal sí, sí, aquí es curioso que hay lugares que eso lo desconocen aquí existe eso aquí existe eso ¿verdad? sí, sí pasa el coche diciendo quién se ha muerto le ponen el apodo que tiene en el pueblo a la hora que hay y todo pero sin embargo cosas que son necesarias pues eso lo tienen como escondido para que nadie se entere cuando lo debería de saber todo el pueblo porque una cosa que nos beneficia a todos es el pediatra para los niños porque mucha gente eso cree que como hay pediatra todos los días del año claro pues quizás hasta julio y agosto que no hay pues creen que ahora pues también hay bueno esperemos que no se tengan que enterar en el consultorio porque han tenido que acudir con los críos con los críos esperemos que no esperemos que que se solucione y que lo pongan porque es una cosa necesaria así ya hay para los demás tampoco no tienes tú y para los demás no te interesa ay madre mía desde luego como veis que aquí ya es el quinto día que están protestando en otras pedanías no han protestado y se han quedado sin pediatra aquí han recuperado dos días de pediatra me parece penoso que aquí no hubiese ahora mismo cincuenta o cien personas como mínimo porque bebés nacen todos los días entonces desde luego es penoso que haya tan poca gente que apoye esto yo no vivo aquí pero desde luego lo apoyo al máximo al máximo claro que sí el pueblo es muy grande ya se ha hecho muy grande es muy grande es demasiado grande claro claro en fin el lunes martes y jueves el pediatra y jueves viernes sábado y domingo y lunes son dos días o tres son dos días martes y jueves martes y jueves y viernes sábado y domingo y lunes cuatro días aquí sin pediatra es que el pueblo ya es muy grande es muy grande se ha hecho muy grande es que es muy grande es muy grande ya necesita y vamos que se la llevan allá por lo buena que hablan maravillas de ella porque se la tienen que llevar allí si es de aquí la teatra que tengáis suerte que consigáis y ahora lunes parece que no tienen ni hijos ni esto ahora mismo que puede se va a la playa pero lo que se queda aquí es solamente más humilde claro claro es que más falta de hace exactamente exactamente por lo menos vamos a ser un poco solidarios exactamente así que bueno pues gente que muestra el apoyo gente que viene aquí a a este mercado de los agarres y que también muestra su apoyo pero que es curioso es curioso que muchas veces y yo lo he visto en muchas luchas sociales y en muchas causas luchas por causas justas que se recibe más apoyo del que está afuera que del propio afectado unas veces pues porque el afectado tiene temor a sufrir algún tipo de represalia otras veces pues por vergüenza otras veces pues por ese miedo a implicarse y luego otras porque uno cuando vive de cerca no le da importancia es como quien es como quien viaja a una playa lejana y no le da valor a la que tiene cerca buenas buenos días estamos en directo y estoy preguntándole aquí a la gente porque es la única pedanía que yo sepa hasta ahora que están protestando porque le han quitado la pediatra en los meses de verano entonces no sé a lo mejor digo habrá que hacerle un estudio a los críos de las crías de aquí que igual que igual no enferman los críos aquí en julio y agosto no porque se van a la playa este pueblo que es rico y entonces todo el mundo compró casas en la playa y se quedan dos vacíos y estoy hablando de bromas es así o no y como no hay críos pues se lo llevan todos sus madres tremendo que se quede esto sin médicos porque la ironía se si porque mientras que vamos a gestar a Murcia entonces nos paseamos todos nosotras también y por eso se lo han hecho ¿verdad nena? se iba mandando mejor claro oye hay un día al año que se hace la romería de la virgen si ponen el médico arriba puede ser sano porque aquí igual hemos tenido un médico perdón que te diga hemos tenido un médico de cuando nosotros teníamos nuestros chicos era un día a la semana la juana la juana de Fernando y con yo estoy tirando a nosotras es lo que te estoy diciendo entonces era así ahora ve el pueblo era tan grande como es ahora pues no no estaba nada más que en las oliveras los limoneros entonces el pueblo ha ido creciendo en población pero no en servicios sanitarios y ahora incluso lo van recortando aquí en este pueblo hay mucha falta de todo es verdad fuera de broma estamos hablando pero hay falta de todo pues vamos a ver si la gente se esfuerza porque claro estar aquí en esta cuesta con el sol este que hace es que luchar no es fácil no tenemos ni bañera ni piscina ni hay cosas para que los chiquillos vayan a ningún sitio hay que ir a la verga hay que ir a la torreguera hay que ir a todos los chiquitos claro si quitan el médico ¿cómo va a poner una piscina? no, no te estoy diciendo no, no, sí, sí pero quiero decir que es un lugar es un lugar con pocos servicios un lugar con pocos servicios claro qué pena qué pena bueno pues te dejo que sigas haciendo el día sí, esta gente es muy buena la gente que lucha habitualmente además los tienes que ver en la cara somos buenísimas por eso no hace falta cosas y pedimos muy bien Rosario, ¿no? sí venga muchas gracias bueno pues no Maricarmen ¿qué? pues no lo que vamos a hacer es que parece que el pueblo no crece el pueblo es muy grande y necesita su pediatra una pediatra todos los días eso es lo que yo digo porque hace 44 años cuando yo me vine a vivir a vivir ahora la mitad del pueblo pero ahora es que es grandísimo y hay muchos niños pero ya está si se creen que eso es así será así pero fíjate que aquí aunque están comentando la gente que es una población con pocos servicios pero yo aquí lo que veo es que la gente mantiene su su alegría se mantiene su fuerza su ánimo todo y no me extraña porque claro aquí estas calles son para tener ánimo fuerza y fortaleza física porque son tremendas estas subidas que hay porque claro está hecho a la falda de la montaña de la gimnasia y ahora cojo y me voy a mi huerta a tomar el fresco y hacer con sepa de tomate y eso es ya fresco a mi aire acondicionado mi goce y tal y mi piscina y sin embargo pudiendo estar aclimatada está aquí pasando un día caluroso aunque todavía no a una hora central del día pero está aquí luchando para llegar si si hombre hay que ser solidario con los críos los críos es que para mí los críos es lo primero para mí los críos son los primeros y yo pues eso aquí en los agarres tengo una nieta de 5 años en Torreguera tengo una de 19 y en los cazares una de 3 años y otra de 7 un crío de 7 pero aquí pues eso ya no es que yo aquí tenga más que una nieta de 5 años de pediatría porque el pueblo es muy grande y yo creo que lo necesita y ya está es muy grande el pueblo está clarísimo bueno venga pues vamos ya enseguida ir acabando con la retransmisión en este quinto día de protestas primero protestas por la mañana en la puerta del consultorio de los agarres luego por la tarde posteriormente poniendo reclamaciones por escrito en el mismo consultorio y hoy se han acercado un grupo de personas a este mercado en el que hemos advertido que hay personas que no sabían que en los agarres se habían quedado se habían dejado sin pediatra la gente se entierra cuando llega el momento va al consultorio y se encuentran las puertas cerradas se encuentran las puertas cerradas bueno pues vamos a despedir ya a Carlos esta retransmisión este directo en el que luego esto en qué periódico sale yo no lo he visto más en qué periódico sale esto Carlos estamos ahí en directo en Youtube en Twitter en Twitch ahora te paso la dirección que lo puedas tener si, si te lo paso y mi bolsa de melocotones lo has guardado ahí estupendo me llevo unos melocotones muy bueno pues ahora ahora lo podrás ver bueno con este pedazo de sol nos vamos a despedir nos vamos a despedir hay que hay que luchar independientemente de quién esté gobernando porque quien gobierna gobierna para todos gobierna para la gente más pobre pero también gobierna para las élites entonces no porque gobierne uno u otro todos van a ser ventajas y derechos para la gente pobre y en este caso bueno en este caso el consejero de salud es que es hasta del pueblo consejero de salud de la región de Murcia que es de quien depende las medidas sanitarias bueno nos despedimos ya sabes comparte la gente somos los medios comparte que se sepa que se vea que hay algunos que luchan algunas personas que luchan para que haya pediatra un abrazo como acá usted que se ve bueno que se ve bueno que se ve bueno Gracias.